Vamos a estar pendientes, ese sábado vamos a regresar, a estar aquí temprano, lo más temprano que se pueda. Desde luego tardan en instalar siempre la casilla, pero voy a procurar estar desde un poco antes de las ocho. Sí, me formo para esperar y votar muy temprano. Bueno, vámonos. Ya les voy a contar algunas anécdotas, algunas anécdotas del Palacio, un día se las voy a contar de las puertas y de las trancas que ponían por dentro, que algún día les voy a contar algunas anécdotas del Palacio de antes, cuando todavía se usaban las trancas, cómo se salían y a veces les ponían las trancas y ya no podían entrar. Pero hay muchas puertas y no hay ningún problema. La gente ha sido muy respetuosa conmigo, mucho, muy respetuosa. También eso tengo que agradecerles. Y también he actuado con cierta prudencia para no caer en ninguna provocación. Ya llevo muchos años luchando y evadiendo el acoso, enfrentando a provocadores o dándole la vuelta, no cayendo en provocaciones, no cayendo en la trampa de la provocación, de la violencia. Esto para los jóvenes. Hay que optar por la no violencia. Hay que seguir el ejemplo de Gandhi y de Mandela y de Luther King. Ahí está el camino y no caer en provocaciones.